Hola, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo en El Espejo de Claudia. Y bueno, ya saben cómo visitarnos en www.jonal.tv y también nuestras redes sociales están ya muy a sus órdenes que son YouTube, Flickr, tenemos por supuesto Facebook y Twitter. Bueno, amigos, ustedes saben que aquí en El Espejo de Claudia tratamos de agasajar lo más que se puede a nuestros artistas de la época de hoy. Quiero hablarles de una diva de la época de hoy. Me estoy refiriendo al nombre original Guadalupe Bracho Pérez Gavilán. Ella nace un 16 de abril de 1903, originaria de Durango, de allá de donde se dan los alacranes que pican bien fuerte y hasta lo pueden matar a uno, pero a ella no, a ella no, bendito sea Dios. Bueno, quiero que sepan que aquí hay una gran dinastía artística. Por primer lugar, fíjense, su hermano es el distinguidísimo director, Julio Bracho, pero vamos a hablar de los papás. Luz Pérez Gavilán, el papá, viene siendo Julio Bracho y Zuluaga. Y luego, como tiene de sobrina, a ver, tiene de sobrina a Dianita Bracho, esta actriz que tanto queremos y admiramos en nuestro país, era su tía. Entonces, pues estamos hablando, sí, de una persona que se tiene que dedicar al medio artístico, aunque, espérenme tantito, en muchas ocasiones llega a ser todo lo contrario. Pero en el caso de esta actriz, dicen, ¿y quién es? Pues es Andrea Palma, Andrea Palma, la verdad, esta mujer que ustedes deben de acordarse, sobre todo por las imágenes que podíamos ver en estas cintas, donde se veía tan dramático su maquillaje, un tanto claro y con sus delineadores bastante oscuros, su carita muy angulada, que siempre, la mayoría de las veces la ponían a interpretar personajes de mujer de mucha clase, de abolengo. Ahorita se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también de su filmografía. Y bueno, creo que me está faltando el primo. El primo, ¿verdad? El primo. Tenemos, teníamos también como primo a Ramón Novarro. Tenemos, teníamos. Fíjese nada más. Entonces, esto quiere decir que la mujer, desde muy temprana edad, se ponía a jugar con una de sus mejores amigas que todavía no se sabe. Yo todavía no lo sé. Si usted lo sabe, señora, señor precioso, por favor, escríbanos y nos dice si era su amiga o si era su prima de Dolores del Río. Bueno, pues desde muy criaturita, lo que viene siendo Andrea Palma, se ponía a jugar a la actuación, ¿sí? Con historias imaginarias. Y bueno, quiero decirles que probablemente llegue a ser prima de Dolores del Río debido a que ella era prima de Ramón Novarro. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nos queda la duda. ¿Eran amigas o eran primas? Pero seguramente que sí, porque como ella sí era prima de Ramón, pues obvio, tendría que haber sido primita también de Dolores. No nos vamos a estancar en eso, señora preciosísima. Bueno, quiero decirles que ella, a muy corta edad, ya en lo que viene siendo la escuela, pues ella era la primera que alzaba la mano para estar en todas las obras de teatro. Y por si fuera poco, a ella le alegraba muchísimo y se le hacía, pues obviamente, bastante creativo el poder colaborar con el diseño del vestuario de las obras, que obviamente iba a estar participando. Bueno, quiero que sepan que después de un tiempecito pasa que su primo Ramón, lo voy a estar mencionando en diferentes ocasiones, la invita a pasar una temporada a Hollywood. Oigan, ¿con quién no va a ir? ¿Que se vayan allá a los Hollywoods? Bueno, pues se va Andrea Palma para allá. Yo no se imagina que ella sí va a estar enrolando, pues dentro de lo que es el medio artístico. Para nada, no hizo ni un estudio de cine, menos de televisión, ¿verdad? Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque parece que el padre de ella se oponía rotundamente a que ella se viera involucrada con el medio artístico. Pero se ve que a mi Andreita Palma se lo pasó por el arca del triunfo. Y qué bueno, pues ella tenía que triunfar y tenía que hacer lo que realmente le gusta. Uno tiene que luchar en la vida así. Hay que buscar sus objetivos. Hasta me siento como política ahorita, la verdad. Pero qué bueno, me da mucho gusto por esta mujer, sobre todo que en aquella época, pues vaya usted a saber si ahorita es difícil estar dentro del medio artístico. Imagínense en aquel entonces. Bueno, entonces como les estaba diciendo que este hombre se opinía muchísimo y como le valía y se la pasó por donde ella quiso, regresa de Hollywood y se va a trabajar a una tienda muy famosa en aquel momento que se llama la Ciudad de Londres. Esto fue por los años, si mal no estoy, fue por los años veintes, ¿verdad? En los años veintes. Bueno, quiero que sepan que después de esto, pues no se le estaba pasando nada bien como a muchas familias. Yo no sé si a usted le ha llegado a afectar de repente la economía, pero se ve que aquí a Andreita, bueno, pues sí como que le estaba pues ya diciendo a la familia, vamos a ponernos a trabajar, hija. Y entonces ella se inicia en lo que viene siendo el diseño de sombreros. Posteriormente, ella se da la oportunidad de poner su propio negocio, su tienda, que en ese momento se hace llamar Casa André. Oígame, pues que parece que le estaba yendo bastante bien a la muchacha, puesto que recibía y tenía mucha clientela de gente, mira, súper fresada, lo más pop-off que existía en aquel entonces, porque en aquel entonces sí se usaba la palabra pop-off. Ahorita es fresa, ¿verdad? Pero bueno, parece que una de estas personas que iban a comprar constantemente sombreros a ella, se apellidaba Palma. Entonces a ella se le ocurrió bautizarse como Andrea Palma. Bueno, no pasó mucho tiempo cuando una de esas, eh, resulta que mi Andrea Palma era muy buena amiga de Isabela Corona. Isabela Corona que ha hecho cantidad de cosas y que después nos vamos a dar la oportunidad también de hablar de esta gran actriz. Bueno, pues le pide que por favor la reemplace en una obra de teatro. Entonces pues va Andrea Palma, obviamente, hace su interpretación, parece que le va tan bien que posteriormente le invita una compañía de teatro para que se fuera de gira. Pues ahí ve a Andrea y tiene que cerrar el negocio. Claro, es de los sombreros, pues sí. Lo que a ella le gustaba, lo de ella, lo de ella es donde yo le estoy diciendo que seguramente en este momento fue cuando le digo al padre, pues me va, le sorbete lo que vayas diciendo tú de mi vida. Yo me voy a dedicar a esto. Y bueno, total que ella se va durante, pues sí, bastante tiempo a Estados Unidos. Allá estaba trabajando la que decimos que es su prima, ¿verdad? Pero que todavía no estamos de acuerdo, pero que seguramente que sí. Y el que sí sabemos que es realmente su primo, que es Ramón. Ellos estaban pues obviamente filmando y le dicen, pues ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y aparte, pusiendo familia y todo, pues le empezaron a soltar. Ahí ya saben, los personajitos de que toman la carta, que es toallito, breves. Pero eso no quiere decir que ella hubiera desistido. Al contrario, fíjense que al regreso de lo que viene siendo Estados Unidos, después de esa actitud y de que pudo haber participado en algunos filmes allá con sus primos, pues tienen la gran oportunidad. Digamos que de la noche a la mañana en un abril y cerrar de ojos, de ojos, se nos hace súper estrella Andrea Palma. Porque ella es invitada a que pueda personificar el personaje de Rosario en la película La Mujer del Puerto. Realmente una excelente, excelente oportunidad que no podía poder dejar pasar ninguna mujer con dos dedos de frente. Y más si estás dentro del medio artístico. Fíjense que lo importante de este rol es sobre todo que ella tiene que estar siempre en constante relación con los marineros borrachos y las prostitutas. No es por nada, pero si ustedes tienen la oportunidad porque se ha convertido en un clásico esa película, veanla. Vale la pena para que veamos el trabajo que logra realizar. Y ojo, no tenía toda la experiencia del mundo, venía con poca experiencia, pero de ahí, órale, vámonos a Andrea Palma, ¿verdad? Y total que termina de eso y dices, bueno, pues ahora voy a ser un personaje totalmente diferente. Y le dan la oportunidad porque también es una muy buena oportunidad. Y sobre todo que uno como actor también tiene que estar procurando hacer papeles diferentes, muy diferentes uno del otro. Después de haber hecho La Mujer del Puerto, la vamos a ver interpretar Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué tal, eh? Eso es realmente buena suerte y que uno pueda hacer las cosas bien. Después de hacer este excelente papel, regresa a Hollywood por dos películas latinas. Y bueno, de ahí se va cuatro años de gira. No, si antes valía la pena irse de gira, ahora ya no le pagan a uno nada, ¿me creen? Pero en aquel entonces, obviamente, eran muy bien pagados todos los actores. Y en 1943, ¿qué creen? La dirige, tiene el gusto, el hijo, obviamente ya era la estrella, Andrea Palma, ¿no? El hijo, el hermano que es Julio Bracho, el director de dirigirla en Distinto Amanecer. Y ahí está interpretando a una mujer que se llama Julieta, una mujer frustrada, fastidiada, como a todas nos llega a pasar en el matrimonio, señora. Yo no he estado casada, ¿verdad? Pero sí me han contado. Y de noche, fíjense nomás qué divertido, era fichera. Tener una vida así o ser una mujer así no vale la pena, señor. Uno siempre se tiene que estar cuidando. Pero bueno, aquí fíjense que le dan el reconocimiento absoluto, sobre todo por hacer el mejor rol dentro de la película y también fue la película más destacada en aquel entonces. Después, le llaman de España para invitarla a interpretar un personaje. Y ahí, ahí conoce al marido, ahí conoce con el hombre que se iba a casar. Él es Enrique Díaz, indiano. Pero bueno, después de estar allá en España y andar haciendo también la actuación y ella triunfando, pues regresa, regresa a México y después es que tiene la oportunidad de hacer dos grandes clásicos, ya saben, de cintas de pecadoras. Ustedes saben de esta obra de teatro que Doña Carmen Salinas la ha explotado más, no poder aventurera. Bueno, pues precisamente es que este personaje que interpreta Carmen Salinas, ahora está puesta en escena en aventurera, lo interpretaba Andrea Palma de manera magistral, en donde supuestamente ella es una mujer de la alta sociedad, elegante, de lo más holta, lo más mocha que se puedan imaginar. Pues, ¿qué creen? Pues tenía también su casa de las mujeres, así ya saben de la vida galante, ¿no? Entonces tenía doble personalidad esta mujer. Actuaba al lado de Ninón Sevilla y también se aventó otra película, también más o menos ahí, pero en donde ella la hace de mujer, en donde le pintan el cuerno. No, que Dios nos libre de andar cayendo en esas cosas, la verdad, hay que cuidar siempre al marido. Pero bueno, después también tuvo la oportunidad de estar trabajando con Luis Buñuel. Ustedes saben, para cualquier actor de la época, poder incursionar dentro del medio artístico y ser dirigida por parte de Luis Buñuel, bueno, pues Andrea Palma tuvo esta gran oportunidad en ensayo de un crimen. Ella estuvo trabajando dentro del cine todavía hasta los años 70, pero nada, nada, sonzame Andreita. Ya desde los años 50, ella trató de incursionar en la televisión mexicana y también en el teatro. Y bueno, por otro lado, fíjense que me da muchísimo gusto porque también tuvo la oportunidad de estar trabajando con su sobrinita, Diana Bracho. En aquel momento, sobrinita, ¿verdad? Ahorita, no, tampoco estamos diciendo que Diana Bracho sea una ruca. No, señora, al contrario, es una mujer tan linda, yo tengo la oportunidad de conocerla y en verdad que uno la quiera desde el momento que cruza contacto visual con ella. Una mujer muy preparada, la verdad, y que Diana Bracho merece todos los aplausos del mundo. Pero bueno, en aquel entonces, tiene la oportunidad de estar trabajando con su sobrina, y más bien, su sobrina tiene la oportunidad de estar trabajando con su tía, en esta serie que se llama Ángel Guerra. Posteriormente, pues ya ella, siendo una anciana, decide vivir sola en su casa, pero voluntariamente también, es que prefiere irse a la casa del actor para ya pasar los últimos días, meses de su existencia. Y fíjense que lamentablemente, ella se empieza a ver bastante afectada por esta enfermedad que es arteriosclerosis. Esto te hace perder la coordinación al hablar. Y desgraciadamente la perdemos el 11 de noviembre de 1987. Preciosa Andrea Palma, descansa en paz y muchísimas gracias por esta exquisita filmografía que nos has dejado. Un gran legado. Y bueno, gente preciosa, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben, este es su programa, El Espejo de Claudia. ¡No se separen! Ya saben a dónde escribirnos, www.yonad.tv. Nuestras redes sociales, por favor, Facebook, Twitter, tenemos Flickr y YouTube. ¡Los quiero mucho!